Mi nombre es Heriberto Rivera, yo soy de acá del barrio Herrero Marina, soy residente de una de las comunidades aledañas del Caño Mexiqueña. Soy también de los que reciben este problema de inundaciones, perdidas cosas del hogar, cada vez que se inunda, porque cuando se inunda pues sube bastante un pie, dos pies de agua y eso es mucho para una casa. El Caño en el mundo está atrapado por los árboles cuando se caen, la gente a veces tira basura, no tanto como se dice que a veces son los residentes, también hay personas de otros lados, de otros lugares, que como no viven aquí, no saben lo que nosotros pasamos, vienen con ellos y tiran la basura, pues porque para tirarla de su lado, pues mejor la tiran de su lado. Antes esto no era así, antes era más ancho, pasaba, se veía más como que el movimiento de agua, esta es la que tú ves así, llegas allá a la escuela, que está, cerca también hay casa. Yo quisiera que se tragara, aunque eso lleva a veces un, es un sentimiento porque uno es de aquí y te llevan, o sea, van a quitar varias estructuras y tú dices, bien, bueno, se van a ir X cosas que yo criándome aquí, yo voy a dejar de verla porque es un poco... Pero quieres que se tragara. Sí, me gustaría que se tragara. Sí, me gustaría que se tragara.